Yo estoy aquí, cantando fe, hablando con una pared que no es mío me puede confesar Yo estoy aquí, cantando fe, hablando de amor, pidiéndote Y sonríe si no me puedo acercar, no me puedo creer, pero más para mí Yo estoy aquí, no tengo nada que perder, sigo así, si no hay alguna respuesta, ya no sé qué más puedo hacer Y me he venido por ti, me he venido por ti Si no hay alguna cosa y no hay alguna respuesta, ya no sé qué más Y mi, con ti, con ti, con ti, con ti, con ti, con ti y solo el amor, dame tu amor Y en el amor, y en el amor, y en el amor, y en el amor I'm down, 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 down Mei a mi, con ti, 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 con ti Accio chiantando fe, hablando de un giro a una pared que no me puede contestar Yo no quiero escuchar, sigo aquí, mirándote, cuando te amamos, pidiéndote Besote si no me vuelvo a acercar, no te cuente, te quiero amar Para mí, con esta no darme cuenta que es así, yo tengo nada que perder Si para mí, con esta no darme cuenta, yo no sé qué más puedo hacer Ven, ven, vení, por ti, ahora sí me vuelvo a acercar, no te cuente, ven, vení, por ti Si no me vuelvo a acercar, no te cuente, te quiero amar Ven, 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 ven Ven, 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 ven ¡Suscríbete al canal!